Hola a todos, bienvenidos un día más a los servicios informativos de Popular Televisión que como siempre comenzamos haciendo un repaso a los datos del coronavirus en nuestra comunidad que parece que nos dan un pequeño respiro. Cae la incidencia acumulada a 14 días hasta los 376 casos mientras que se mantienen en 34 los pacientes ingresados en la UCI. En el otro extremo contamos con dos nuevos fallecidos, una mujer de 54 años y un varón de 71 y 145 nuevos positivos detectados. La vacunación sigue avanzando con más de 33.000 personas ya vacunadas y unas 12.000 aproximadamente que han recibido las dos dosis. En cuanto a los centros educativos, Sanidad ha cerrado otras 10 aulas, por lo que el total se eleva a 44 de las más de 2.650 existentes. El principal problema que tiene Cantabria ahora y que comparte con toda Europa es que no llegan vacunas suficientes, pues a tener capacidad para administrar hasta 4.000 al día. La esperanza está en la incorporación de más variedades de vacunas. El presidente regional cifra en junio con esto la llegada de la inmunidad de rebaño. Yo tengo la esperanza de que a partir de marzo se incorporen todavía más vacunas en el mercado, estoy hablando de Jensen, la que se está probando en Valdecilla, y que a finales de marzo y abril estemos a un ritmo de vacunación que permita llegar a junio, a junio, al menos, final de junio, de un 60% de la población vacunada. Pese a los datos, si comparamos con el resto de Europa, el presidente Cántabro cree que la comunidad se ha comportado mucho mejor en esta tercera ola. De hecho, los datos están lejos de las previsiones más pesimistas, que hablaban de que mañana podía haber 44 ingresados en la UCI. Por eso, Cantabria se ofrece ayudar a aquellas comunidades que están en peor situación. Cantabria se ofrece a aquellas comunidades limítrofes que tengan algún agobio, como es el caso de Castilla y León, de poder echar una mano, como supongo que harían los demás en el caso de que fuera Cantabria la comunidad que tiene problemas. En esta pandemia se comporta el virus de una manera muy anárquica, pero tenemos que decir que Cantabria, esta tercera ola, la ha superado muy bien con relación al conjunto de España. Cambiamos de tema porque la diócesis de Santander ha celebrado la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año ha llegado con el lema Parábola de Fraternidad en un mundo herido. Y es que aunque estemos precisamente en un mundo herido, seguimos contando con ayuda. Pero en este mundo herido, el Señor sigue presente, nos sigue ayudando y sobre todo también lo hace a través de los consagrados. Cuántos religiosos, religiosas, consagrados en general, están en los hospitales, en las residencias de mayores, en muchos ámbitos donde parece que la pandemia se ha clavado de un modo especial. Y las heridas del mundo a causa de la pandemia han sido el tema fundamental de la celebración de este año en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un momento en el que se agradece a Dios este don. Los 850 consagrados que existen en nuestra diócesis se dedican a áreas tan diversas como cuidado de pobres, enfermos, lucha contra la exclusión social o la vida contemplativa, que se convierten en una luz en el mundo. Es un día muy hermoso para que también toda la comunidad cristiana caiga en la cuenta del tesoro grande que es la vocación a la vida consagrada y todos nosotros pues dar humildemente gracias a Dios. Nos vamos ya hasta Santander donde esta mañana el concejal de deportes, Felipe Manso, ha presentado el plan de inversión que tiene previsto para las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes para los próximos tres años. Un plan que nace de su claro compromiso con el deporte de Santander. La elaboración del plan nace con un diagnóstico en el que venimos trabajando desde que llegamos al Ayuntamiento y que ahora ve la luz, con una programación temporal y sobre todo con una dotación presupuestaria ya para el 2021. Pretendemos movilizar en torno a 8 millones de euros y no hablamos solo de obra nueva, también hablamos de reparación, mantenimiento o recondicionamiento de instalaciones. Este año han incrementado en un millón de euros el presupuesto anterior. Además, el IAMD cuenta con un remanente de casi 7 millones de euros, por lo que esperan llevar a cabo todos los proyectos previstos. Para reparaciones, unos medio millón de euros. Para condicionamiento de instalaciones y asistentes, dos millones y medio de euros. Y para obra nueva, unos cuatro millones de euros. En esta obra nueva nos estamos contando el apoyo que esperamos tener del Gobierno de Cantabria. Y no nos movemos del consistorio porque la concejala de Dinamización Social Lorena Gutiérrez ha presentado el carnaval de este año, que será sin duda el más atípico para la ciudad. Santander no va a renunciar al carnaval, pero lógicamente no va a poder hacer el carnaval que todos esperamos. El carnaval de Santander actualmente tenía una participación en personas, solamente ya hablamos de comparsas, del número de personas que participaban en las comparsas de más de 1.500 personas. Es inviable hacer un carnaval de esas dimensiones, es inviable que estén en el Palacio de Deportes, que actúen en ese escenario que cada año ya hemos ido montando. En esta edición habrá vídeos de las comparsas, un concurso online de disfraces para todas las edades y en el que apoyarán al comercio local. Un año atípico, pero también cargado de ilusión y esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Este año nos tenemos que reinventar nuevamente, como lo hemos tenido que hacer en la Navidad y como lo hemos tenido que hacer con todos los eventos que hemos podido lograr hacer desde el Ayuntamiento. Anunciaros también que el Ayuntamiento de Santander destinará un total de 40.000 euros a impulsar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad y lo hará a través del Programa de Empleo y Formación Santander Te Apoya, dirigido a mejorar la empleabilidad e inserción de un colectivo con especiales dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Ampros, Amicas, Casam y Fescan han firmado este convenio, en el que cada asociación recibirá 10.000 euros para la contratación de al menos una persona con discapacidad. Camargo tiene un problema de inundaciones en la zona de Cross, un terreno cercano a las marismas y cuya redesaneamiento actual es insuficiente cuando llueve. Por eso la Consejería de Obras Públicas estudiará una alternativa posible y redactará un proyecto para atajar este problema, que afecta tanto a viviendas como a garajes en la zona. Para adelantar en ello, se han reunido el Consejero de Obras Públicas, José Luis Gotchicoa, y la alcaldesa de Camargo, Esther Volado. No descartan que haya que contactar con otros departamentos para buscar la mejor alternativa posible, pero la alcaldesa ha asegurado que es relativamente sencillo y con un coste no muy elevado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio. El presidente de Cantabria, además del consejero de Desarrollo Rural Guillermo Blanco, han participado en los actos del Día Mundial de los Humedales, como les vemos en las imágenes, en el Centro de Estudio de los Humedales de las Marismas Negras, en el Astillero. Un lugar recuperado y único. Estamos en un rincón único, en las Marismas de Astillero, que son un ejemplo de recuperación de un espacio totalmente degradado, como era esto hace muchísimos años, y a día de hoy contamos con un lugar idílico, en el que podemos disfrutar de grandes especies animales, pero sobre todo de un lugar también para el disfrute de los vecinos. Es un lugar maravilloso este, y muy poco conocido por el resto de los cántabros, las dos marismas, la blanca y la negra. 70 hectáreas recuperadas entre estas dos marismas y otra que está más al este, y que han conseguido un espacio saludable para los vecinos, como digo, del municipio, pero también para los cántabros, con 20 kilómetros de sendas peatonales y ciclables. Bueno, hasta aquí llega el informativo de hoy. Nosotros nos despedimos y para hacerlo como todos los días, hemos elegido una nota de cultura. En este caso, en la Filmoteca de Cantabria, que inicia esta tarde un ciclo dedicado al novelista, dramaturgo, actor, guionista, director de cine, de teatro y de televisión, Fernando Fernán Gómez, quien hubiera cumplido en 2021 100 años, y que tendrá lugar a lo largo de todo este año. Para este mes de febrero se han programado algunos de sus primeros trabajos como actor, en los que estuvo acompañado en la dirección por otro de los grandes autores de nuestro cine, Edgar Neville. La primera cita es esta misma tarde a partir de las 5, con la película Domingo de Carnaval, y a las 7 y media con El último caballo. Con ellos les recordamos que volvemos mañana a partir de las 2 y media de la tarde, pero que a continuación pueden ver Rallys TV. ¿Quiere usted un pitillo? Gracias, no fumo. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? No se acure, vengo de la comisaría a ocuparme del crimen de Doña Remedios. Es posible. Doña Remedios... No lo sabía usted. No lo sabía usted.